¿Cuáles son cuatro años de un trabajo muy intenso a favor de todos los jóvenes? Y muy interesante también que en todas las actividades de escolas, desde la cátedra de escolas de la Universidad Católica de Valencia, se ha llegado a docentes, a alumnos y a familias, no solo de los centros propiamente de la diócesis y católicos, sino también a todas las escuelas públicas que han participado. Hicimos un poco un balance de estos cuatro años. Vimos cada uno de estos aspectos, de cómo había trabajado la cátedra de escolas, desde que se inauguró los congresos que se hicieron acá también, que ustedes han participado, y también el trabajo durante la pandemia, acompañando la salud emocional y mental de los jóvenes. Los jóvenes de Valencia participaron de encuentros mundiales que se hicieron dos veces por semana, a través de Zoom, que es una plataforma, junto a chicos de otras 160 ciudades del mundo. Y los chicos de Valencia estuvieron presentes y, en algunos casos, ayudándonos como formadores. Por otro lado, también les comenté las charlas que habíamos tenido con el rector, porque vamos a empezar lo que tiene que ver con la formación de formadores, para que estudiantes de distintas carreras puedan aprender esta metodología y replicarla profesionalmente a otros jóvenes. Una universidad que lo que recupera es no enseñar cosas, sino el sentido, su eje, su mirada, su sentido. Y que lo que hace es apoyar el trabajo de las universidades, en que los alumnos, no olvidarnos, que los alumnos vengan a estudiar la carrera que estudian, ante todo lo que buscan, es algo que les dé sentido. No puede ser abogado si no tiene sentido. No puede ser médico o economista si no descubrió un sentido. Entonces, vuelve a poner en lo que es la roca firme. Y en eso coincidía él, que le parecía una excelente idea, y sobre todo en medio de esta crisis de sentido, no solamente sanitaria, que el Papa inaugure una universidad así. Por supuesto, quedamos que la Universidad Católica va a ser parte, como micro sede, de esta universidad del sentido, promoviendo estos programas, insisto, no solamente a los alumnos de la propia universidad, sino también de otros centros educativos, también de educación pública. Y después, como el Cadenal Canizares siempre quiere más, evangélicamente, y en eso coincide mucho con la locura de Escolas, dijimos, le vamos a proponer al Papa, algo que ahora sí, eso no lo puedo decir, pero que quedamos en proponerle algo interesante, como un paso más fruto de todo este camino. Y nosotros hemos aprendido mucho desde Escolas aquí en Valencia. Y nos sentimos con un compromiso también de entregar cada vez más. Por eso es que le vamos a pedir al Papa esta bendición para dar un paso más de Escolas en Valencia.